No puedo dar muerte entera, solo puedo hacer mi diagona Vamos a dejarle al Skum como un principiante Control Que va a tener que volverse a retirar para pedirnos perdón No mentira ya amor, che Uy, eso no es un momento Dos, 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 dos Por izquierda y derecha Ya me saco Ya se murió Me puse nervioso Ay, no me puse nervioso Estaba aquí Yo soy el por aquí arriba Fuerte Pero ya está, o no está Ya está Una baja Latencia de 69 Vamos mejor Latencia de 109 Maldición Cuidado que no le ataque a él Ya está Ya está Ya está Ya está Arriba, arriba y aumentanos, 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 aumentanos Para llorar Para llorar Chico, baja Chico, baja Ya está Bien BuenoAK Ese punto tomamos simultáneo Pero si me espanté durante un momento Hay una No viejo, no le manejo a Salacho Es a Basne Es una mable Es una mable Uy va otro por medio, va otro por medio Por nuestra espalda Muerto Dos, dos, dos Y otro arriba Se bajó, se bajó por un tanto Ay no puede ser que me haya mamado Esa tontera, que tontera, que tontera No, nos ganaron con las bustas Viejo No, no Que mal viejo Madre Ah, es que me pegó el lote Y a nosotros mismos nos toca defender Verás Uy, es un malo Uy, no, no, no No, no Ay Casito, que tontero Ya está, ya está Muerto, 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 muerto Bien Bien Con las justas, pero bueno Para hacer la primera partida Después de un buen tiempo Casito se fuerza esta partida Ya ven Que vay Casito No te chivas En mitad uno, en mitad uno Bueno, bueno, bueno Es loco, no se me Todos, todos, todos en la mitad Todos, están hecho bol en la mitad Toditos en la mitad Siguiente, siguiente Ayúdenme a proteger el Ayúdenme a proteger el Objetivo 2 Objetivo 2 No Están en la escalera Están en todos los 3 ahí, loco Están en todos los 3 ahí Están en todos los 3 ahí, loco Entró uno Ah, siguiente Escalera, en la escalera, ahí dentro Ahí dos, ahí dos, ahí dos Ajá, no Siguiente, siguiente, siguiente Ay, le escuché y hice guardar Uy, yo no he visto mal de nada De ese punto, eh Está en el click sin de medio Voy a hacer puntitos, si no Voy a quedar el El Cero, cero, siete Cuidado, coño Siete muertos Bajas y cero tiempo Ah, vamos, no está dentro Vamos en el siguiente nosotros Cuido, medio, cuido, medio Dale Tocado, tocado Dos, medio, dos, medio Dos, medio, dos, medio Dos, medio, dos, medio Ay, le gano el puerco Toca, ahí hacemos un lento Va, por aquí, por aquí, por aquí Tengo ataque aéreo, tengo ataque aéreo Tengo ataque aéreo Y el aéreo, ¿qué pasó? Estoy llegando Eh Qué vaina Está llegando Estoy llegando Estoy esperando el aéreo Así me voy a alejar Usa Aéreo Ganen el siguiente Ganen el siguiente Oye, ¿por qué no salió mi bafa? Mi bafa fue más chévere Oye, estos manes se hacían bolita toditos en un mismo lugar Maté a uno, me quedo sin balas Y al frente del man me pongo a recargar Y el man no me ve Mato a él y después viene otro Y le mato a él también Más ciego 40 puntos, qué locura Recuperamos lo que perdimos, gente